¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Si tienes adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Muchas Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valeri y ella otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea Muevese pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she just callin' Ari Every way me go, me never left far at all'y You say that me stole me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say that me stole me at the bum shot I take my number lay down flat and I want to go a box for You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop for Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum 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 girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no sé, dame me stole me, I go blama I like you pum pum girl Take the madness and say, dame me stole me, stop a girl down the lane I love you pum pum girl Todas las pibas moviendo la cola Contra la party 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 Pa' que meneen lo que tiene Pa' que meneen La situación yo la estoy controlando Pa' que meneen